En nuestra sección de estética de hoy vamos a hablar de los peeling médicos que nos hemos referido muchas veces a ellos. ¿Qué es un peeling? Lo primero, un peeling sabéis que es un pelado, una esfoliación. Todas nos hacemos esfoliaciones en casa, sabéis que la gente que tiene una piel muy grasa debe hacerla dos o tres días a la semana después de su limpieza y cuando es una piel seca hay que hacerla un día a la semana porque ese pelado esfoliación nos va haciendo una regeneración de toda la piel. Ahora vamos a hablar de los peeling médicos que son los peeling de tratamientos. Hay tres tipos de peeling, un peeling superficial, los peeling medios y los peeling profundos. Los peeling superficial se hacen en gente muy jovencita, normalmente cuando hay que hacer una buena limpieza, limpieza de las zonas de la grasa de la nariz, de la barbilla, hay que tener cuidado en las zonas de cuperosis. Esos son peeling muy sencillos y muy suavecitos que nos van a devolver un poco la hidratación a la vez que nos limpian. La esfoliación es muy pequeñita, vamos a ver un pequeño pelado, nada más. Cuando salgas ni lo vas a notar, vas a notar la piel con mucho más luz y mucho más reluciente. Tenemos luego los peeling medios, los peeling medios ya son los que hacemos a partir, bueno, cuando hay cicatrices o acné, que tenemos manchas, que tenemos marquitas, ahí sí que hacemos un peeling medio, porque como bien os he dicho, el peeling es pelado, un pelado controlado, cuando tenemos una marca hay que pelarla más profunda y si hay una cicatriz usamos un peeling medio, que nos va a pelar esa manchita para que quede la piel limpia debajo. Y luego ya tenemos los peeling profundos, los peeling de rejuvenecimiento, en personas ya con unas pieles o ya muy maduras o muy castigadas por el sol, gente fumadora, todas estas arruguitas del código de barra, estas pieles que realmente hace como si fuese un efecto lifting. Estos peelings no los hacemos en consulta, son peelings hospitalarios. Vamos a hablar hoy entonces de los peelings superficiales, que recordad que son los que se hacen para el acné, para una limpieza y para hidratar y dar luz a la piel, como el que voy a hacer ahora, que va a ser un peeling de vitamina C. Y luego tenemos los otros peeling, que son los peeling de las manchitas, los peeling que hay que hacer un pelado mucho más profundo, pero que tú puedes hacer una vida social normal, lo único que pelas más, porque la única manera de regenerar la piel, de quitarte esas cicatrices, es quitándolas. Vamos a hacer ahora un peeling que nos gusta mucho, en una piel como es la que tiene ella, que es una piel muy cuidada, que es de vitamina C. Primero hemos limpiado la cara, ya sabéis, cada uno según su tipo de piel, con lo que hemos visto. Y ahora empezamos a aplicar el peeling. Vamos dando circulitos por toda la zona de la piel, vamos poniendo, porque luego le voy a dar un masajeo para que empiece a esfoliarse muy suavemente. No se aprecia, pero hay como cristalitos, porque es lo que nos va a hacer una pequeña esfoliación. En el caso de ella, que tiene cuperosis, no nos podemos poner mucho a frotarle en estas zonas, porque podíamos lesionarle un poco, la zona de capilares, y que saliesen más, y eso no nos interesa. Pero vamos a darle luz, veis, se pone por toda la cara, voy frotando toda la zona del óvalo, la naricilla, vamos masajeando bien y con nuestros dedos estamos esfoliando. La dejamos un ratito y al rato lo que hacemos es retirarlo. Retiramos el peeling, normalmente con agua, con aguas termales, que son mucho más suaves, yo ya lo tengo aquí preparado, para que lo veáis rapidito, quitamos todo esto, y ya veréis que luz que te queda en la cara. Es un tratamiento para una hidratación, un peeling muy superficial. Ella no necesita un peeling para manchas, porque tiene la piel muy bien. Cuando termina, ¿qué hacemos? Ponemos un poquito de cremas que tengan siempre un factor de crecimiento epidérmico que nos gusta mucho, que es regenerador, y sobre todo, nunca puedes salir a la calle sin tu crema con factor de protección. Eso ya desde los 13, los 14, los 50, la hora que sea. Todas tenemos que aprender eso. ¿Ves cómo la piel está brillante? Pela aquí un poquito, pero que esto luego con las cremitas, lo quitamos, y puedes salir a la cara, a la calle, puedes maquillarte y hacer una vida totalmente normal. ¿Cuántos hacemos? Según la persona, hay gente que tiene unas pieles muy tristes o con mal aspecto, y a lo mejor hacemos tres o cuatro. Cuando es una persona que ya está cuidadita, pues hacemos dos peeling, a lo mejor dos veces al año. Veis que tiene que recuperamos todo lo que es la luz, y cualquier tratamiento que te hagas, cualquier, si te maquillas, vas a lucir mucho más la piel.